No me iré de aquí, eso depende de ti, contigo quiero seguir aquí. De heridas en tu piel, yo quisiera hacer a que puedas golpear cuando te sientas mal. Confía en mí, no me iré de aquí, eso depende de ti. Contigo quiero seguir aquí, contigo quiero escapar y no mirar atrás jamás.